En este o en cualquier otro negocio, denme una llamadita a ver cómo fue el engaño. No se deje engañar para que después no esté diciendo, a mí me engañan, a mí me engañan. ¡No! El muchacho que decía que él a través de Bitcoin, que la moneda extranjera, que fulanito, que el otro, te iba a devolver. Tú le depositabas y no vemos. Tú le depositabas y no vemos. Tú le depositabas y no vemos. Pero eso pasa con muchas cosas, con ventas de celulares, con ventas de televisores, con ventas de cámaras, con ventas de lo que sea. La gente ve unos precios y dice, Dios, por eso me lo puso Dios. Dios no está poniendo esa oferta. No, no me metan a Dios en eso. Dice que Dios fue quien te puso esa oferta. No, Dios no tiene oferta. Dios no tiene redes sociales. Ah, por esta es mi oportunidad. Un carro de 300 mil pesos, te lo están dando por 150, nítido, y es una oportunidad. No, te van a engañar. Porque el delincuente, el ladrón, está pendiente a quién va a engañar. El delincuente no te deja ni siquiera hablar para que tu cerebro no pueda reaccionar. Cuando el delincuente te agarra, tiene la sabiduría de envolverte y no te deja respirar para que tú no reacciones, para que tú no llames a nadie. ¡Buenas! ¡Sí, buenas! ¡Hola! Está ahí, dame retorno aquí, porque yo no estoy escuchando. Me gustaría... ¡Sí, buenas! Se fue la llamadita. Aquí me dicen que tumbó a un primo con 25 mil. Pregúntame al primo cómo fue, cómo fue el engaño. Si fue que le dijo que lo depositara 25 y que le iba a devolver 40 para atrás. Si usted entra al Instagram de este joven... ¡Guau! Tal vez los muchachos pueden entrar al Instagram y ponérmelo aquí. Sí, ustedes saben de eso. Si usted entra al Instagram del joven, se va a dar cuenta que él presenta mucha bonanza. Incluso... ¡Sí, buenas, buenas! ¡Sí, buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! ¿Quién me habla y de dónde? ¡Buenas, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Quién me habla y de dónde? ¡Buenas tardes! ¡Habla, habla! Puede hablar, puede hablar. Yo te estoy escuchando. ¡Buenas! Puede hablar. Yo te escucho perfectamente aquí. Quizás tú no me escuches a mí. ¡Buenas tardes! Oye, lo que usted dice... Disculpa, me estoy llamando de New Jersey, para eso, New Jersey. Lo que tú dices de la palabra estúpido suena un poquito fea, pero no tiene otra. Esa es la que merecen ese tipo de personas. Quizás tú por tu condición de comunicación no te atreveras decirle así, pero disculparte. Pero es que la palabra estúpido, idiota y todo lo que le pueda caber. Otro comentario que tú hiciste también fue... Cuando tú estás diciendo que la policía solamente... Cuando le conviene, diría yo, encuentro a los delincuentes. Mira a este tipo que mató a esa familia. La mamá, el papá, la mujer y a todo el mundo. Burlándose, llamándose, todavía burlándose y amenazándose desde la calle, donde está encondido. Oye bien, el panadero que mató a la niña también, que todavía está a la fecha de hoy, no se sabe qué fue lo que pasó. Entonces dime, ¿cómo funciona la justicia y cómo funciona la policía allá? Es algo que tú no puedes entender, no tiene sentido. Hermano, hermano, quédate ahí, quédate ahí, no te vayas. Yo te aseguro a ti que si ese hombre hubiese matado la familia de un millonario, tuviera preso hace rato. Hace rato tuviera preso. Pero concho, hasta en eso tenemos desigualdad en este país. Hasta en eso, en la justicia hay desigualdad. Continúo con el joven Federal Millones. Tal vez los muchachos me pueden poner en el Instagram, lo pueden buscar a sí mismo, Federal Millones. Ponme esa foto, ese video. Mira cómo él está promocionando aquí, papeleta de dos mil a dos manos. Entonces tú, pómelo ahí para que la gente lo vea. Entonces, ahí estamos hablando que cada paquete de ese de dos mil son doscientos mil. Y hay como diez. O sea, ahí él está poniendo más o menos un par de millones de pesos. Entonces tú, ambicioso al fin. Ah, pero espérate, lo que el tipo dice es verdad. Ponlo ahí, lo puede poner. No hay problema con eso. Eso es público. Míralo ahí. El tipo con bonanza. Discoteca buena, en la playa, bebiendo romo bueno, bien montado, en yesquí. Pero ponme el otro videíto de todos los cubaltos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahí hay diez fajos de dos mil. O sea, ahí hay dos millones de pesos. Dos millones y medio ahí hay. Dos millones y medio. Federal, mi patrón. Baja aquí, baja aquí, baja aquí. Yo se lo voy a poner el video otra vez, para que ustedes cochen lo que digan. Mira, mira lo que dice ahí el video. Dice el video, Como federal, ya recibimos la cosita. O sea, ese es un ganador. O una persona que multiplicó su cuarto. Me equivoco, Junior. Entonces, ese lo publicó en su cuenta. ¿Por qué la policía del servicio de inteligencia, de tecnología, no agarra a ese preso? ¿Por qué ese es cómplice? Ese que está publicando a ese es cómplice. Pero la policía no le da seguimiento. Y eso permite a que esos delincuentes sigan engañando al otro. ¿Por qué la policía tiene un equipo, mira, de inteligencia que eso no tiene madre? Entonces ahí, ah, pero mira lo que está publicando este tipo. Eso es mentira. Vamos a caerle. Ok. Oye, en 10 minutos, Lecán. ¿Usted no se acuerda de un abogado de una pandemia que se puso a hablar disparate en Puerto Plata? Se le tiraron a su casa. Y los que desafiaban a la policía a través de las redes, lo agarraban de una vez al otro día y lo ponían a barrer a pedir perdón. Entonces, si usted ve esa cosa, usted tiene que decirme acá, esto tenemos que pararlo. ¿A dónde voy al final y con eso termino este tema? Este señor andaba suelto, no como normal. Cayó preso por violencia de género. Porque hay un video en las redes donde parece que él, no sé, la mujer le dijo que no iba a salir. Hubo un intercambio. Lo soltaron. El sábado, Nuria Piera hace un reportaje de él. Y hoy lo agarran preso. Y por eso yo dije, hay que esperar que Nuria haga un reportaje. Alicia. Cavada. Para que... Conchole. Tiene que existir un departamento. Atención, señor presidente. Tiene que existir un departamento donde si yo voy que me estafaron. Eso se le ponga asunto. Porque los ingenuos y los indios siempre van a estar. Eso no lo acaba nadie. Todavía hay muchos indios en República Dominicana que de que ven una oferta buena, la quieren ganar y le ganan su dinero. Un departamento donde tú te sientas confiado y tú vayas y pongas la querella y te la reciban y le den seguimiento y la resuelvan. Pero también la policía no tiene necesariamente que estar esperando a que le lleven la querella. Ustedes tienen unas redes sociales abiertas ahí donde le pueden dar seguimiento a eso. Y cuando ustedes vean este tipo de cosas... Señores, las redes sociales están llenas de estafadores. Las redes sociales están llenas de estafadores. Personas que te dicen que te van a vender algo y no tienen ni un lapicero. Personas que te publican que venden electrodomésticos y van a una tienda y lo graban. Te ponen unos precios súper atractivos y te engañan. Porque siempre van a existir los indios y los ingenuos. Entonces, la policía, las autoridades, es que tienen que estar activos para darnos seguridad a nosotros. A nosotros, los dominicanos, los que pagamos impuestos. La policía, las autoridades están para cuidarnos. ¡Buenas! ¿Tenemos una llamadita ahí? ¡Wow! Pero entren al Instagram. Entren, ponle el Instagram ahí para que la gente entre. Aquí me dice mi hermano José Luis de León, el vinil. Así hay muchos estafadores en las redes. Pero eso no es un asunto del gobierno, ¿verdad? No se le puede ver el... Míralo ahí. Pueden entrar. Federal Millones. Para que ustedes vean todo. Para que ustedes vean todo ahí. Ya hoy lo agarraron por eso. Pero dicen que lo agarraron por eso. Fue por violencia de género. ¡Buenas! ¡Buenas! Puede hablar, puede hablar. Dígame. Dígame. Se fue la llamadita. Vamos a una pausa comercial para tomar un poquito de agua. ¿Tenemos una llamadita ahí? ¡Buenas! Sí, sí, puede hablar. Ahí la llamadita, pero no sé por qué no entra. ¿Vamos a la pausa, entonces? Federal, mi patrón. Llegó la cosita. Ya cobramos, mi jefe. Con el federal sí se cobra. Con el federal se cobra, no bulto. El negocio deja. El Fede. El Fede. Deve para ser. ¿Qué pasa? ¡Buenas! ¡Buenas!